México está en una etapa definitoria de su futuro, por ello es importante trazar el rumbo del país que queremos ser, hace el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, quien ofreció una conferencia ante estudiantes y maestros del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, sobre el proyecto próximo a ser una realidad, el corredor interoceánico entre los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, una ruta de 309 kilómetros para unir a los océanos del Golfo de México y el Pacífico, Alejandro Murat expresó que él tiene interés en competir para ser el candidato presidencial de la Alianza Vapor México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, y dijo que su carta de presentación es el corredor interoceánico, el polo de desarrollo que generará inversiones y empleos en los estados del sureste de México. El proyecto lo tiene actualmente bajo su mando la Secretaría de Marina y el gobierno de Oaxaca. Murat recordó que el corredor interoceánico se vislumbró desde Benito Juárez y bajó a la gestión de Porfirio Díaz, pero nunca se concretó. El que sí se hizo realidad fue el del Canal de Panamá. Yo quiero compartir con ustedes esa primera reflexión. ¿Por qué lo digo? Porque cuando lees la historia, desde la perspectiva de política pública, habría que preguntarnos si ese es el México que queremos ser, el México de las obras inconclusas, de los anhelos que no se consolidan, porque cuando lees la historia y después ves la historia de Panamá, por ejemplo, a más de 100 años. Murat es abogado y estudió la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Colombia. Fue director del Infonavit. El político oaxaqueño dijo que el corredor interoceánico incluye la instalación de 10 parques industriales entre ambos océanos y la llegada de inversión extranjera directa. Y hoy vengo a platicarles que este proyecto arrancará este año, que hicimos un proyecto ejecutivo y un plan maestro que tiene que ver primero con generar la infraestructura que necesitaba la región, porque para poder tener un ambiente, una atmósfera propicia para que haya esa productividad, bueno, pues tenías que tener primero, ¿qué? La infraestructura para hacerlo realidad. El proyecto que impulsó Alejandro Murat lo explica en el libro Más de Oaxaca en el Mundo, las bases del corredor interoceánico, del cual regaló algunos ejemplares a los asistentes al Auditorio Central del QCA, donde lo presentó el rector Gustavo Padilla Montes. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTB K44, Ignacio Pérez Vega.